Música Me siento solo, solo amor Sin tus caricias, me siento solo Sin tu sonrisa, me siento solo Solo, en un desierto me desdengo tu amor Solo, en un desierto me desdengo tu amor Y mandame su saludo, para San Mateo Peñasco Me abandones, yo siento temor Y estoy muriendo de sed de amor Sé de tus labios y de tus besos de amor Solo, en un desierto me desdengo tu amor Solo, en un desierto transforma tu amor Y el sabor, y el sabor Otra vez Solo, en un desierto me desdengo tu amor 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 ¡Gracias!